Y damos inicio a una nueva edición de nuestro observatorio rural, como siempre hacemos referencia a un espacio para compartir y actualizar junto a ustedes los principales indicadores agropecuarios de nuestro país y también del mundo. Lo comenzamos, como lo hacemos de manera habitual, con el mercado ganadero, el mercado de haciendas y los operadores de este sector confían en que el mercado se regularice. Tras varias semanas de ajuste a la baja en los precios del gordo, que llevaron al kilo de novillo a los 3 dólares con 22 centavos, hay quienes sostienen que fue una coyuntura que en los próximos días quedará atrás. A título personal, Daniel Dutra señaló que se trata de un momento en que es condicionado por la abundante oferta de ganado en el campo, que hace posible que los frigoríficos realicen maniobras con los valores de forma de compensar la subida de los costos a nivel del sector. Según el empresario, el precio del gordo llegó a su piso y a partir de los próximos negocios se observará una mejora en los precios. Al respecto, Dutra explicó que los negocios de exportación en pie que están concretándose en el exterior y la demanda también por carnes de los mercados hacen que sea inminente un aumento en la faena y por consecuencia una mejora en los valores con el descenso de la oferta. Bueno, en lo que se refiere a Haciendas Gordas, hubo una baja importante en las distintas categorías, hablando principalmente de las dos mayoritarias que son el novillo y la vaca. El novillo hoy se negocia en torno de 3.20, 3.25 y la vaca con más dificultad y con menos interés en torno de 2.70 a 2.80, siempre hablando de la carne, a levantar y pago 45 días. Indudablemente eso se ha reflejado en el precio de los ganados para el campo, donde ya hemos visto en las distintas ferias y remates virtuales que los valores de reposición también se han ajustado a la baja, como era lógico esperar después de ver esta baja importante de los ganados gordos. De cualquier manera, dadas las buenas condiciones que hay en los campos, prácticamente en todo el país, lo importante es que pese a la baja de las distintas categorías de ganados para el campo, sigue habiendo una muy buena colocación en lo que se refiere a volumen. Nosotros realizamos en pocos días remate de pantalla Uruguay con un alto porcentaje de colocación y en todas las categorías. Y bueno, hemos visto remate de los colegas que también han vendido un alto porcentaje. Y bueno, eso por lo menos es positivo, es decir, poco precio, pero buenas condiciones de clima que permiten que la gente pueda ir haciendo negocio, obviamente ajustando los valores. ¿Hoy existen razones lógicas que estén sustentando un poco esta baja de precios? Bueno, a mí me da la impresión que la industria, en la época que los novillos valían 3.80, 3.70 a la carne, estaban desfasados en el negocio. Creo que en ese momento perdían dinero en la industria frigorífica y bueno, yo creo que ahora vino la compensación y bueno, creo que estos bajos valores para mí se dan porque hay una sobre oferta de ganado gordo y por otro lado las industrias aprovechando el momento de baja de la materia prima para tratar de equilibrar los números de sus empresas. Pero digo, la baja, yo la refiero exclusivamente a que los ganados de los invernadores fueron comprados caros, se dio un muy buen verano con mucha lluvia, los campos están muy empastados y la gente trata de acomodar los negocios haciendo más kilos para poder por lo menos cambiar la plata de aquellos ganados caros, comprados caros, por lo menos con kilos, tratar de que el negocio salga más o menos pasable. Y bueno, pero todo ese tiempo que la gente estuvo dándole kilos a los ganados, hace que en este momento la gente previendo el delante del invierno, salga a venderlos y bueno, acá es donde se está formando el tapón, hay una sobre oferta y obviamente la industria aprovecha esta situación para comprar a menos valores como cualquier negocio, cuando la materia prima se ofrece o cualquier cosa se ofrece y supera la demanda, los precios caen. Bueno, ya los precios particularmente, también los productores en referencia que también hay una, o hubo en determinado momento un estímulo importante a nivel de la cría, hoy justamente no hay una salida tan fluida para estos ganados, más allá inclusive de los valores, ¿no? Sí, obviamente que hubo un aumento importante de la cría, yo creo que todo eso respaldado por el buen precio que hubo de los terneros, hoy ya no son tan buenos y también creo que en algunos años hubo una exportación en pie de terneros muy importante y eso también tonificó la cría que históricamente es la categoría más sacrificada del productor. Hoy por hoy ya hay gente que está pensando en entorar menos, en hacer menos gastos en los campos, en el que se refiere a alambrados, aguadas, fertilizaciones, porque los números hoy lamentablemente el productor netamente ganadero no cierra. Así que pensamos que cuando pase esta oferta un poco demasiado abultada de ganados gordos, más o menos se nivele la oferta y la demanda que los valores de los ganados gordos se ajusten a la suba y eso traiga más optimismo en el sector y también se están operando algunos barcos, todavía no del volumen necesario de exportaciones, generalmente esos barcos llevan ganados jóvenes y bueno, eso le está sacando un poco de presión al mercado y creo que es muy importante para mantener los valores.